Expedientes MX Gobierno presenta Informe de los riesgos del fentanilo en México Su tráfico es invisible Un kilo del enervante es capaz de poner de cabeza a todo un poblado de 500 mil personas dicen los expertos Se trata de una sustancia psicoactiva 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína El problema está aquí y los gobiernos ya lo percibieron La Secretaría de Salud mediante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ya se dieron cuenta y lanzaron el informe de la demanda y oferta del fentanilo en México Generalidades y situación actual Saben que el dilema que se viene es muy peligroso para controlar una sustancia imperceptible y superadictiva Según este informe los principales conflictos en territorio nacional se dan entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaroa quienes mantienen la disputa de las rutas de distribución del fentanilo hacia los Estados Unidos Además, los mercados ilícitos y el consumo de fentanilo no son una preocupación que atañe a un solo país México, junto con Canadá y los Estados Unidos han sumado esfuerzos para combatir el tráfico de esta sustancia Debido a su alto potencial adictivo bajo costo y la relativa facilidad en su producción ilícita pocas cantidades de la sustancia psicoactiva pueden producir grandes ganancias económicas a los grupos de la delincuencia organizada De acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades cada día mueren más de 150 personas por sobredosis de esta sustancia psicoactiva Los gobiernos de López Obrador Biden y Trudeau ya se dieron cuenta de que el tráfico ilícito de fentanilo ha resultado un negocio muy atractivo y lucrativo ya que los cárceles no requieren de tierras de trabajadores que cuiden de los plantíos o esperar los tiempos de cultivo Sin mencionar que la inversión económica suele ser mucho más baja y las ganancias mucho más altas Expedientes MX Gobierno presenta Informe de los riesgos del fentanilo en México ¡Aquí�os! FUE Termin Inter Inter Mot Cruz